Mira, yo he escrito una columna esta mañana acerca de optimismo contra el racismo porque pienso que a pesar del incidente de Vinicius y lo que ha pasado, que ha sido detestable, condenable, horroroso, tengo la teoría de que hemos avanzado mucho. Yo soy un niño ochentero y noventero y escribía en la columna que un derbi Atlético Madrid-Real Madrid empezaba con furgones de policía acompañando a los aficionados, con lanzamientos de botellas y con los árbitros protegidos por antidisturbios, con lanzamientos de bengalas y botes de humo en las porterías, con avalanchas y con lanzamientos de almohadillas al palco. Eso era lo habitual en los ochenta y en los noventa, para que la gente, yo creo, que lo refresquen a memoria, o sea, antes de ayer, hace quince o veinte años, ¿vale? Y entonces que lo que ha pasado ahora, que es terrorífico, hubiera sido una miera anécdota, hubiera sido el suceso número diez o quince en un derbi de los ochenta. Dicho esto, ha seguido el lío. Pero esto de Vinicius ha sido el fin de semana, ¿no? Que en el chiringuito dijo no sé quién, no sé cuánto, ¿no? Perfecto. Sí, sí, sí. El tema ha tenido mayor recorrido porque Iñaki Angulo, que es un youtuber, ha comentado en las últimas horas que, según él, el programa El Chiringuito ha intentado amenazar a Vinicius o algo así. No digo la expresión exacta porque no la conozco exactamente. Y el chiringuito ha respondido con que eso no es así y que le va a poner una creedad criminal a Iñaki Angulo. Así que así están las cosas. Eso es más o menos un resumen rápido de lo que ha ocurrido en la tarde. Sí, yo he leído lo mismo que Felipe, como muy explícito lo que explicaba Iñaki Angulo, ¿no? De que había, a través del entorno más directo de Vinicius, que le habían contactado desde el programa intentando disuadirle de que no colgara en redes el vídeo que colgó antes del derbi. Así, amenazándole, y es la expresión que utiliza el propio Iñaki Angulo, ¿no? Con destruir su carrera, con ir contra él, con realizar una campaña contra Vinicius. Es lo que explica Iñaki Angulo, lo que creo que también están publicando ahora o replicando otros medios de Brasil, asegurando que ellos también lo han contrastado. Y creo que ha habido una reacción de Pedrelor hace un par de horas, dando en directo, no sé si en Twitch o algo así, anunciando una querella contra quienes están difundiendo esas informaciones. Y, bueno, por completar un poco lo que decía Felipe, pero hasta aquí lo que sabemos, salvo que Felipe sepa más, vamos. ¿Pero el youtuber que ha sacado esta historia es amigo de Vinicius o algo de eso? Bueno, es reconocido. ¿Tú estás en este mundo o no? Porque Iñaki Angulo es un personaje reconocido. Pues no tengo gusto. Con cierto calado. Bueno, es un youtuber que está muy cercano, muy, muy cercano al Real Madrid. Eñaki, aprieta y entiende todo el madridismo, que es una de sus referencias. Y, claro, ha llamado la atención ese choque de trenes. A mí, personalmente… O sea, que digamos que lo que cuente puede ser cierto, ¿no? O sea, que… No, por lo que me decís, ¿no? Que si está próximo al Madrid y tal, podría ser cierto lo que esté contando, ¿no? ¿O no? Dicho esto, y él lo reconoce también, es un comunicador que se calienta mucho. Yo alguna vez he tenido algún referencia con él. Sí, sí, porque yo creo que coger todo por… o sea, la parte por el todo… Dices alguna… Yo siempre digo en estos casos, y seguro que estés de acuerdo conmigo, que claro, a veces algunos periodistas que hacen estos programas sobre errores de otros compañeros y tal, depende de dónde te metan el tajo, por ejemplo, Mr. Chip no me gusta como periodista, pero he de reconocer que en los últimos años ha mejorado mucho y es un crack. Si lo cortas antes del pero… Si lo cortas, me dicen, Mr. Chip es un mal periodista, y yo no he querido decir eso. Y eso me ha pasado a veces con algún opinador o comunicador. Pero mira, me dicen por aquí, pero lo de Pedrerol es más amenaza que realidad. La ESPN de Brasil dice que ha hablado con la familia de Vinicius y que confirma esta información. Hombre, yo si está de por medio ESPN, me lo tomo bastante en serio. Es lo que estaba diciendo, José. Claro, me lo tomo bastante en serio. Lo están empezando a replicar medios brasileños, pero no en el sentido de hacerse eco únicamente de lo que ha comentado Iñaki Angulo en un vídeo de YouTube, sino que a través o a partir de ese inicio han contactado con el entorno de Vinicius y aseguran tener confirmación de que eso sea así. Pues entonces, yo os digo una cosa. Yo de la gente a la que no conozco no puedo poner la mano o el fuego, pero yo de la gente de ESPN Brasil, vamos, vamos, o sea, me pongo yo encima entero en el fuego. Porque además sé que precisamente Vinicius es una de las personas con las que tienen más relación. Tienen mucha relación con prácticamente todos los jugadores brasileños que hay en Europa, pero Vinicius es uno de los, o su familia, es una de las con las que más relación tienen. Con lo cual, si dicen que la han contactado y que le han confirmado la información, darlo por hecho, vamos. Y las amenazas, ¿por qué son? Quiero decir, ¿por qué han amenazado a Vinicius? Lo que ha dicho José, para que no sacase el vídeo del racismo, según dice, vamos. Ah, ¿el vídeo que sacó el fin de semana? Bueno, yo estoy hablando. O sea, el macho. Bueno, aquí te acercamos, Alexis, lo que hemos rascado Felipe y yo antes de meterte aquí en directo. Yo con la familia de Vinicius no he hablado todavía. José, te digo una cosa. Yo no me creo lo de Alexis. Es un zorro, es un zorro. Te prometo, te prometo. No, lo que pasa es que tenemos que seguir un poquito el juego, porque estamos aquí en su casa, ¿no? Te prometo. Ahora vendrá mi hijo y mi hija a despedirse para irse a dormir. Ya sabrán ir a dormir ya. Sí, te escuché. Te escuché en la... Yo escucho todo. No sé si tú lo sabes. José sabe que soy un devorador. Yo también, ¿eh? Yo también escucho muchas cosas. Por eso me he enterado que no nombraste a Andújar. Y te escuché. Pero bueno, yo te digo que sería... Que no pasa nada, coño. Que no pasa nada. Pero tienes que no que pase. Que no, además que, pues oye, a veces se ponen los cuatro árbitros. Incluso a veces es cuestión de tiempo, ¿eh? Y dice, Mateo, ¿ha dicho esto Andújar? ¿Ha dicho esto? Y a veces nos saltamos uno u otro, de verdad. Que no. Vale. Pero ya más que Juan es amigo mío y que ya te lo he dicho, que para mí es el mejor comentario de esta vida que hay. Que lo que te decía era... Te escuché el domingo en la tertulia de Onda Cero. Sí. Esa que tenéis en la que debutó David Bernabéu y tal. Sí. Y yo creo que hiciste referencia a lo que había pasado con Vinicius. No sé si al mensaje... Sí, de lo que ha pasado. De eso sí. De toda la movida que ha habido el fin de... De toda la movida que ha habido el fin de semana, que sacó un vídeo. De eso sí me he enterado. De lo que no me había enterado es de que le había... De esto que me habéis contado ahora, que había habido unas amenazas o qué sé yo. No, pero es que eso sí. Es que eso sí. Claro, eso, eso, eso. Que hubo vídeos, sí. Sí, sí. Ya, ya, ya. Haciendo referencia al vídeo ese. Bueno, ¿y cómo sabían los que han amenazado a Vinicius? ¿Cómo sabían que Vinicius iba a sacar un vídeo? Pues yo creo que unas cuantas horas antes de que saliera el vídeo todos sabíamos que iba a salir el vídeo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Joder, macho. Yo es que el viernes, yo el viernes me voy a perdonar, pero el viernes hice el partido de España por la radio. El España-Alemania. Y vinieron unos amigos míos a cenar. Y en medio de la cena, a la, pues no sé si era a las 12, 12 y media, me mandaron el vídeo de Vinicius. Pero yo no sabía, o sea, Vinicius había dicho, voy a sacar un vídeo. Había, antes de sacar el vídeo de Vinicius. A mí, a mí, yo recibo el siguiente mensaje. Avisa a Mateo Sánchez, que es el que hace los programas de los viernes. Yo lo hago el sábado y el domingo y el lunes. Avisa a Mateo que esté atento, que va a haber un comunicado del Real Madrid, de Vinicius. Un comunicado, yo no, creo que la palabra vídeo no, un comunicado de Vinicius. Ah, bueno, se entiende que es un comunicado de Vinicius. Ah, bueno, pues igual que te lo mandaron a ti, se lo mandarían al chiringuito. Y los del chiringuito, entonces, dirían, oye, como saques esto, esa es la historia, ¿no? Puede ser, puede ser. Lo acabas de componer, sí, según lo que se está publicando ahora, sí. ¿Estas prácticas a vosotros os sorprenden? Porque a mí no me sorprenden, a mí no me sorprenden. Yo igual soy muy naif, a mí un poquito sí. Pero escucho una cosa, José Felipe, a mí no me sorprenden ni del periodista hacia el deportista, ni del deportista hacia el periodista. O sea, yo llevo viendo chantajes de este tipo, a mí me han hecho un montón. Aquí conté yo uno hace muy poco. Chantajes de este tipo, en el que, como has dicho esto, ahora no tal. O como digas esto, ahora no cual. Esto yo lo he vivido permanentemente. De deportistas hacia periodistas, y por supuesto, de periodistas a deportistas. O sea, es que esto está al cabo de la calle. Vamos, yo lo llevo viviendo desde hace diez años que me dedico a esto, permanentemente. Claro, pues yo te digo una cosa. José se dedica más a la narración y probablemente ahí puede recibir mayor, no presión, sino mayor crítica en redes sociales, por el tono, por cantar un gol de una manera u otra, o por equivocarse en un jugador. Deporte nacional, no pasa nada. Yo que he hecho muchos programas de opinión y que me he tenido que mojar muchas veces y a veces me he equivocado, pero yo no he recibido, os lo digo sinceramente, ninguna presión de no publicas esto, no digas esto, como digas esto se te cae el pelo. De verdad, ¿eh? Lo que has dicho te va a costar caro, nunca. Nunca. No, no te dicen eso. Mira, yo te cuento el último caso mío. Ha habido muchos más, ¿eh? Pero te cuento el último caso mío. Yo teníamos apalabrado una entrevista con un jugador de la selección española, está ahora de hecho en la selección española, no, pero no era para ahora, te estoy hablando ya de hace meses, ¿eh? Hace bastantes meses. Y lo teníamos prácticamente hecho y ese jugador, ese jugador de repente, pues en un mercado de fichajes, en un mercado, fichó por un equipo que pagó una pasta por él. Y yo en el programa de Por la Noche comenté que ese equipo había fichado a un suplente. Porque ese jugador en el equipo en el que estaba era suplente. Ni es que sea buen jugador, ni es que sea mal jugador, simplemente di un dato. Y es que el equipo X había fichado al jugador Y que era suplente en el equipo Z y que además se había gastado un pastizal. Bueno, pues la persona con la que estábamos hablando para la entrevista no te dice, no digas esto. No, se puso en contacto con nosotros y nos dijo, ah, bueno, pues supongo que a Lessie ya no le apetecerá hablar con jugadores suplentes, ¿no? Y se jodió la entrevista. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, mira, sí, pero esto sé que esta canción la hemos escuchado todos mil veces. Pero yo no estoy convencido de que sea lo mismo. Yo creo que si se confirma como veraz lo que estábamos hablando antes, yo creo que estamos hablando de una dimensión muy superior. O sea, es exceder muchísimos límites. Otra cosa es que lo que estás comentando tú, Alexis, es que nos ha pasado a todos. Que alguien se mosquee por algo que tú has dicho, porque no lo has sentado bien. Que está dicho con la mejor intención del mundo, sin querer ir, lo que sea. Pero al final, bueno, yo qué sé, sensibilidades varias que te voy a decir. Pues ahora me enfado y no respiro y la entrevista de la bar, tal. Pues bueno, ok. Pero yo creo que hablamos ya de otra esfera. Vale, sí, esto es otra cosa, esto que estés comentando. Pero al final es un chantaje, ¿no? Al final es un chantaje porque te dicen, porque te lo están diciendo, te están diciendo, para la próxima vez ya sabes que si quieres una entrevista, ya sabes lo que tienes que hacer o lo que no tienes que hacer. Es un chantaje un poquito más naif, efectivamente, pero no deja de ser un chantaje. No deja de ser un chantaje. Sí, pero te diría que es una mierda que estamos dispuestos a comernos. Ya. Lo otro, de ser verdad, no sé, me parece que ya supe a unos límites muy excesivos. Yo no, le pueden dar por Cuba a la entrevista. No, pero no te quiero decir que estemos dispuestos a comerlo. No te lo digo en el sentido de pedirle perdón y letra. No, no, lo dejas correr y ya está. Pero bueno, que duermes igual después de que te ocurra eso. Está claro. Lo otro, estamos hablando de una cuestión de la envergadura que a mí personalmente me asusta y que me dice, os parece común. Pues igual soy muy naif, pero no. Y una pregunta, porque realmente, o sea, realmente es un... O tienen el armamento suficiente como para amedrentar a un jugador diciéndole eso que me habéis comentado de cómo saques el vídeo, ¿te vamos a machacar? O sea, joder, que no te lo está diciendo la ESPN o que no te lo está diciendo la BBC o que no te lo está diciendo, no sé, Telecinco o Cuatro. Pero joder, que te lo está diciendo el chiringuito, que lo ven 100.000 o 200.000 personas los lunes por la tarde. O sea, ¿realmente es un arma lo suficientemente fuerte como para que un jugador diga, hostia, ¿qué está pasando aquí? No sé, a mí me parece que no, ¿eh? Yo creo que es muy evidente y eso... Bueno, Felipe es un experto en esto. Bueno, pero creo que sí que son capaces de generar opinión. O sea, los números van por un lado, los números van por un lado y la capacidad para crear estados de opinión es otra y eso han demostrado que sí que son capaces de hacerlo independientemente de que las cifras te parezcan altas o bajas. Yo creo que... Pero eso, Felipe, te lo puedo explicar mejor, que es el jefe del share. O sea, yo al final voy a un partido, narro y me piro, ¿sabes? Yo creo que es un fenómeno mediático indiscutible. No, no, sí. Yo creo que es un fenómeno mediático indiscutible en general. Es decir, yo creo que es un foco de opinión importantísimo. Yo además tengo muchísimos amigos colaboradores de Chiringuito, muchos que han estado antes en mi programa, con los que tengo especial relación. Me casé no hace mucho y muchos de... Tres o cuatro de ellos estuvieron invitados a mi boda. Y yo creo que eso es indiscutible, que hay un foco de opinión y que es un cañón mediático. No hay ninguna duda. Es que yo no voy a... O sea, no quiero entrar en algo que no sé si ha sucedido o no. Porque hay alguien que los confirma, los medios brasileños, por lo que dice José y el youtuber Iñaki Angulo y otros que lo desmienten. No te rían, Mr. Chip. No, me río porque he leído un mensaje. Me río porque... A ver si lo puedo poner por aquí. Que he leído un mensaje que me ha hecho mucha gracia. A ver si lo encuentro por aquí. Aquí. Este. Alexi, ¿qué he esperado un país en el que hay más de 15 ediciones de Gran Hermano? Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.